cómo están amigos catoliquillos y bienvenidos a un vídeo más continuaremos respondiendo a sus preguntas y esta vez nuestro hermano jose pineda nos comparte su inquietud sobre las cartas y documentos que no están en la biblia él menciona por ejemplo algunos textos apócrifos como las cartas de poncio pilato del cual hemos tocado en este canal dejaré en la descripción del vídeo más información sobre ellos así que iniciamos esta continuidad de libros apócrifos pero desde la visión del judaísmo hasta el cristianismo comencemos los libros apócrifos de origen judío etimológicamente la derivación de apócrifo es muy simple viene del griego que significa oculto el uso del singular apócrifo es legítimo y conviene al referirse a una sola obra pero cuando intentamos concretar el significado de la palabra es un tanto complicada la literatura antigua especialmente en oriente utilizó métodos más libres y elásticos que los que se permiten en nuestra cultura moderno occidental la composición pseudográfica estaba de moda entre los judíos de los siglos anteriores a cristo y durante algún tiempo después esta relación de libros apócrifos judíos los vamos a segmentar de la siguiente manera comenzamos con los que se refieren al apocalipsis judío lo más importante y valioso de estos apócrifos judíos es que son conservados y tienen un amplio elemento apocalíptico es decir que confieren y contemplan visiones y revelaciones del mundo invisible y del futuro mesiánico la literatura apocalíptica judía es un tema que merece y ha sido recibido un creciente en atención a todos los interesados en el pensamiento religioso de israel ese cuerpo de concepto y tendencias que están en las raíces de los grandes principios doctrinales también del cristianismo iniciamos esta recopilación desde la perspectiva de estos libros apócrifos judíos el apocalipsis de baruc durante un largo tiempo se ha conocido un fragmento latino en 1866 fue descubierto un texto completo siriaco por monseñor seriani cuyas investigaciones en la biblioteca ambrosiana de milán han enriquecido tanto el campo de la literatura antigua el siriaco es una traducción del griego pero el original estaba escrito en hebreo hay una íntima relación entre este apocalipsis y el cuarto libro de esdras pero los críticos están divididos en cuál ha influido en el otro el apocalipsis de baruc es una producción algo artificial sin la originalidad ni las fuerzas del cuarto libro de esdras trata en parte de los mismos problemas es decir los sufrimientos del pueblo teocrático y el triunfo final sobre sus opresores una vez que se libra a ciertos pasajes de las interpolaciones cristianas en general su mesianismo es terrenal pero en la parte final del libro el reino del mesías tiende sin duda hacia una concepción más espiritual continuamos con el apocalipsis de abraham el apocalipsis de abraham se ha traducido recientemente del eslavo al alemán relata la circunstancia de las conversiones y las visiones que siguieron su guía en el reino celestial es jael un ángel distinto de dios pero que tiene poderes divinos en algunos aspectos la obra tiene afinidad con el cuarto libro de esdras y con el apocalipsis de baruc que ya hemos mencionado se explica el origen del mal por la libre voluntad del hombre el elegido se hace presente es decir el mesías el cual reunirá a las tribus dispersas pero sólo dios castigará a los enemigos de israel las notas de este apocalipsis son el particularismo y la trascendencia del último escenario cósmico su datación sin embargo es tan vaga que es imposible fijar el tiempo de su composición continuamos con el apocalipsis de daniel este es una obra de un judío persa del siglo 12 y es el único que predice dos mesías uno hijo de jose el cristo cuya carrera no termina en un buen éxito y otro hijo de david que librará a israel y reinará gloriosamente en la tierra este apocalipsis tiene la finalidad de desprestigiar el cristianismo y darle más protagonismo al judaísmo luego está la asunción de moisés el escritor cristiano orígenes cita la asunción de moisés como el libro citado por la epístola de judas donde hay una alusión a una disputa entre miguel y satanás sobre el cuerpo de moisés aparte de unas pocas referencias a la literatura patrística nada más se sabía en ese apócrifo hasta que el manuscrito latino que contenía buena parte de él fue descubierto por seriani en la biblioteca ambrosiana de milán y publicado en 1861 se estableció su identidad con la antigua obra por una cita que hay en ella en las actas del concilio de nicea el libro se propone como una serie de predicciones entregadas en forma escrita por moisés a josé que las había guardado cuando en vista que se acercaba a la muerte nombró como a josé como su sucesor el propósito sostenible de esta entrega es confirmar la ley mosaica y las admoniciones del deuteronomio se presenta toda la historia de israel es un estilo brillante y vehementemente el libro delinea en forma profética la impiedad de los gobernantes asmoneos de israel y de los sacerdotes saduceos las alusiones históricas llegan hasta el reino del insolente monarca claramente herodes el grande y un poderoso gobernante que vendrá de occidente y su y subyugará al pueblo una referencia a la expedición punitiva de quintulus varus en el año 4 antes de cristo pero el mesías intervendrá y ejecutará la ira divina sobre los enemigos de la nación y un forma apocalíptica subliminal abrirá el principio de una nueva era extrañamente no hay mención alguna de la resurrección o del juicio individual continuamos esta lista con el libro de enoc en 1892 se llamó la atención hacia unos manuscritos eslavos que al ser examinados resultó que contenían otro libro de enoc que definía completamente de la compilación etiópica el libro de los secretos enoc contiene pasajes que satisfacen las alusiones del escritor orígenes a las que no hay nada que corresponder con el enoc etiópico el cuarto libro de esdras el personaje que sirve como pantalla del autor real de este libro es esdras el sacerdote escriba y líder de los israelitas que volvieron de babilonia a jerusalén el hecho de que dos libros canónicos estén asociados a este nombre junto con un genio literario genuino un espíritu profundamente religioso impregna el cuarto libro de esdras además de algunos puntos mesiánicos de contacto con los evangelios todo ello se combina para ganar una aceptación entre los cristianos que no tienen ningún otro apócrifo tanto los padres latinos como griegos lo citan como profético mientras otros como ambrosio fueron ardientemente admiradores suyos sólo jerónimo es positivamente desfavorable pero es un hecho notable que a pesar de la extendida reverencia que tenía en los primeros tiempos no haya entrado en el canon o en la liturgia de la iglesia si te gustó este vídeo regálale un buen like y te invitamos a suscribirte déjanos tus comentarios para hacer más vídeos al respecto gracias por tu compañía paz y bien gracias por tu compañía paz y bien